Continuamos en esta noche y ahora vamos al tema de hoy, el debate sobre Nicaragua que se llevó a cabo hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que por lo menos 10 de 15 países se pronunciaron condenando la masacre perpetrada por el régimen de Ortega contra la protesta cívica, así como en la expulsión de que fue objeto la misión de derechos humanos de la ONU, que documentó las violaciones a los derechos humanos en el país. En esta condena coincidieron países como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Perú, Polonia, Suecia, Holanda y Costa de Marfil, mientras que Rusia y Bolivia se alinearon con Ortega y otros países como China se ubicaron completamente al margen de este debate. Y para analizar qué significa esta sesión informativa del Consejo de Seguridad, nos acompaña Alejandro Bendaña, historiador, secretario de Cancillería en los años 80 y también embajador alterno de Nicaragua ante las Naciones Unidas en ese periodo. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carlos. ¿Qué significa una sesión informativa como esta? La gente vio los pronunciamientos de los diferentes países, la mayoría reiterando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, algunos reforzando los planteamientos que se han hecho desde la OEA en relación incluso a la convocatoria a elecciones anticipadas en Nicaragua y todos coincidiendo en relación al tema de derechos humanos. Bueno, significa poner el tema de Nicaragua, la crueldad que se ejerce aquí domésticamente como en el máximo organismo mundial y como un asunto que afecta la paz y la seguridad internacional. Es decir, ya no estamos únicamente en el sistema americano, sino que entramos al radar de Naciones Unidas y no simplemente de sus órganos especializados, sino que el máximo organismo mundial, el único que puede imponer medidas de fuerzas y donde se pronuncian políticamente las grandes potencias que controlan ese consejo. ¿El resultado es lo que se preveía o acaso existía la posibilidad de que se convocara a hacer una declaración o una resolución? No, en esta sesión no, lo que resulta fue lo que se previó, fue una llamada sesión informativa, pero es una sesión, abre la puerta, aunque lo de Nicaragua un poco entró por la puerta de atrás y ya el tema es materia política, quizá no formal del Consejo de Seguridad. Entonces es un golpe significativo, ahí terminó de sellarse el aislamiento del régimen a nivel internacional. Me decía el otro día un diplomático latinoamericano que algunos países de la región han hecho esfuerzos monumentales para que su país, para que su conflicto, en este caso específico el conflicto de Colombia, nunca llegara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, la mayoría de los países tratan de evitar entrar en esa agenda política internacional. Sobre todo en América Latina, porque significa que es equivalente a decir que hay un debilitamiento total de las estructuras del Estado y un problema de conflicto que puede rebasar o ya rebasa las fronteras nacionales. Es el caso entonces de estados fallidos y ningún país quiere declararse estados fallidos. Ahora bien, un país como precisamente Colombia se dio cuenta en determinado momento su gobierno. Mejor invitemos nosotros a una misión especial política que tiene que ser aprobada por el Consejo de Seguridad a que establezcas oficinas en Colombia y nos ayude a lograr la paz interna. Claro, la situación de Nicaragua es otra. Ahora, lo que llama la atención en esta sesión informativa es, primero, la primera intervención la tiene la OEA. Incluso cuando la embajadora norteamericana que preside en este momento el Consejo da un reporte, una conferencia de prensa al final, está acompañada del representante de la OEA. Es decir, no es que la ONU está sustituyendo a la OEA, por el contrario, pareciera que hay una especie de coordinación o reforzamiento de la gestión de la OEA. La coordinación que está estipulada en la carta, que debe tomar lugar. Es decir, haber metido a Nicaragua por la puerta de atrás se deja verla metida por medio, creo que es del artículo 8, que dice, el Consejo de Seguridad tiene que ser informado regularmente por los otros organismos del sistema internacional, la OEA, de situaciones especiales. Entonces, invocando ese mecanismo fue que se pudo meter la situación en Nicaragua. De manera que la OEA fue el vehículo. Pero, segundo, la OEA también tiene la facultad de que si se llega a un impase en el Consejo Permanente, de referir este asunto al Consejo de Seguridad o incluso a la Corte Penal Internacional. Y yo creo que ahí se halla en el camino, porque en determinado momento, lo OEA dice el sistema interamericano, no pudo, ahora vamos a meterlo al Consejo de Seguridad, donde hay más dientes, donde hay una facultad de hacer sanciones efectivas y que ya pone a cualquier país sancionado al margen de la legalidad internacional. Nicaragua también participó en esta sesión informativa. Bueno, estaba la voz de la sociedad civil a través de Félix Maradiaga y la voz oficial a través del canciller Denis Moncada. Y lo que más llamó la atención es que en el discurso del canciller Moncada no hizo absolutamente ninguna alusión al alegato oficial del presidente Ortega de que su gobierno ha sido objeto de un supuesto golpe, a partir de lo cual estaría justificando él masacres, persecución, capturas, detenciones ilegales. Ahora no se habló absolutamente de golpe, simplemente es un gobierno que llega a justificar la represión alegando de que es objeto de un supuesto injerencismo de Estados Unidos. Este es un cambio del discurso oficial. A mí me parece que Ortega puede estar pensando en tratar de bilateralizar el conflicto interno. Es decir, elevarlo, como en el tiempo de la guerra, a una confrontación directa con los Estados Unidos. De hecho, su discurso se ha endurecido. Es decir, ya no es un conflicto entre los nicaragüenses, sino un conflicto entre la potencia imperial y la pobre Nicaragua, ponerse en el papel de víctima. Y entonces los organismos internacionales, alto comisionado, Consejo Permanente, Consejo Seguridad, en ese guión solo aparecen como palancas de la gran potencia de instrumentos. Lo que pasa es que eso se le cae, porque ahí está también Inglaterra y Francia, del Consejo Permanente, que tuvieron posiciones muy contundentes y en algunos aspectos más duras que la de los Estados Unidos y en representación, junto con Polonia, de la Unión Europea. Pero se cae el argumento, invocado por los chinos y otros, de que es una cuestión netamente, es contradictorio, netamente interna, de no intervención en los asuntos internos, porque para mí lo más destacado, Carlos, fue la presencia de Costa Rica. Con solo el discurso y la presencia de Costa Rica, se desbarató el argumento que la situación en Nicaragua es simplemente un asunto interno, manejable, que hay que dejar al país solo. No, Costa Rica llega a decir, no, esta crisis supuestamente interna de Nicaragua tiene significado un éxodo para mi país, tiene implicaciones políticas y sociales para los otros países de la región centroamericana. De no haber estado Costa Rica ahí, entonces otros países hubieran podido preguntar. Pero ahí queda subrayado que efectivamente esto es un asunto de preocupación política, así como también humanitaria internacional. Pero el hecho de que el gobierno no haya hecho ningún alegato, no haya presentado ninguna evidencia para decir que es víctima ni de injerencismo, por un lado, ni por otro lado, de un supuesto golpe, por otro lado, también exhibe de que la represión que está ejecutando en el país no tiene absolutamente ningún sustento ni ninguna justificación, más que es una represión pura y dura. Pura y dura, y ellos dirían, esto no tiene por qué preocuparle a ustedes porque estoy haciendo supuestamente ejercicio legítimo del derecho, lo cual es una ridiculez en el sentido de cualquiera que está viendo la situación de cerca. Pero ya fue un poco el argumento de Rusia. Tienen problemas y lo están manejando de manera interna, sin meterse a calificar la dimensión de la arbitrariedad en el uso de lo que podrían ser facultades de un Estado de preservarse en el poder. Pero aquí ya rebasó todo estándar humanitario, al punto de que, y ya se acepta en el derecho internacional, que casos graves de violaciones de derechos humanos ya es asunto de preocupación relativa a la paz y la seguridad. ¿Qué se puede esperar como siguiente paso dentro del sistema de Naciones Unidas? Ahora entiendo que a finales de la semana o la próxima semana se reúne en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, el escenario ahora pasa a Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos. Ahí lo que puede y lo que debe ocurrir y para lo que se está trabajando es que se lleve el tema de Nicaragua de manera prioritaria, de manera que ahí salga cuando menos una relatoría especial y misión especial para Nicaragua que ya lo componen los países y no simplemente un organismo especializado como era el alto comisionado y que ahí sí salga una resolución específica que también tiene en carácter vinculante y en el caso que eso no se acate, el Consejo de Derechos Humanos puede volver a referir el asunto al Consejo de Seguridad o directamente a la Corte Penal Internacional para que declaren a Daniel Ortega como un delincuente. ¿Cómo puede la Corte intervenir si Nicaragua no ha reconocido la jurisprudencia de esa Corte o del Convenio de Roma? Bueno, ahora se entiende que en materia de derechos humanos sí hay una universalidad de que otros, de terceros países podrían aplicar, ser el mecanismo mediante el cual se aplican las acciones dictadas por el Consejo. Es decir, que si Daniel Ortega se fuera a pasear por Inglaterra o por Estados Unidos, las cortes inglesas o norteamericanas o de otro país estarían facultadas para pedir una orden de arresto. Y en su momento también las mismas cortes nacionales pueden invocar el aspecto de la universalidad y de que ya una mayoría de países ha aceptado este estatuto para exigir justicia porque determinado tipo de delito, sobre todo los delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles. Eso ya está establecido en el derecho y no hay vuelta para atrás. Ortega en sus últimas entrevistas a la prensa internacional ha estado persistentemente tratando de fabricar la existencia de un enemigo externo, Estados Unidos, decías vos hace un momento, pero lo que estamos viendo es que estas son acciones multilaterales por una parte a nivel regional en la OEA, ahora dentro de las Naciones Unidas. Es cierto que esta sesión del Consejo está presidida en este mes por los Estados Unidos, pero esta no es la política de Estados Unidos per se. No, pero tal vez debería ser. Yo preferiría que si se van a venir sanciones contra el gobierno de Nicaragua que salieran del Consejo de Seguridad y no de Washington y no del Congreso norteamericano para no bilateralizar esto, sino que esta es la comunidad internacional en su conjunto a través del Consejo que decide, bueno, invocar aspectos de la carta contra un Estado para dictar una serie de medidas similares en muchos sentidos a las que puede salir del Congreso norteamericano. Claro, no es el órgano preferido de los Estados Unidos. De hecho, le tienen un desprecio a Naciones Unidas y se salieron del Consejo de Derechos Humanos. Pero aquí por eso es importante la posición de la Unión Europea, de Inglaterra y de Francia, que sí pueden exigir cierto nivel de seriedad. Una última pregunta. Viendo a futuro Nicaragua, el escenario post-Ortega, que todavía no se vislumbra con claridad, pero la gente dice, bueno, vamos a llegar a un punto en Nicaragua en que habrá que resolver el problema de la justicia, el problema de la corrupción, el problema de los paramilitares y se requerirá de un apoyo internacional, algo equivalente a lo que ha tenido Guatemala con la CICIC, que por cierto ha entrado en crisis por las acciones y la expulsión del presidente Jimmy Morales. Las Naciones Unidas representan una opción de acompañamiento para esos grandes desafíos que Nicaragua va a tener a futuro. Y absolutamente, el sistema de Naciones Unidas tiene toda una serie de instancias donde se le puede suministrar apoyo técnico a un país que precisamente va a entrar, como va a entrar en Nicaragua, en un proceso de transición en que las instituciones tienen que ser cambiadas, modificadas a fondo después de 10 años. Aquí hay un anquilosamiento grave, pero con la apropiada asistencia técnica esto forma parte de la reconstrucción nacional. Pero eso solo es posible con un mandato político, es decir, un nuevo gobierno que tenga el mandato político, el apoyo de un parlamento mayoritario para decir, le pedimos a la comunidad internacional este tipo de asistencia. No, estamos planteando asistencia en un marco post-Ortega. Transición comienza después de que se vaya. Si él está encaramado en el poder, nadie le va a hacer caso. Si expulsó al PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el principal órgano de asistencia técnica a los países, entonces difícilmente va a ser Ortega el que le pida vuélvanos para ayudar a reconstruir el sistema de justicia, por ejemplo, que él construyó, el sistema electoral que él construyó. Entonces estamos hablando de preparar ya el camino, hablando con los diversos organismos que estén listos para acompañar a este proceso de transición y a un gobierno provisional. Yo prefiero llamarle provisional que transicional, porque transicional implica una pata en el pasado. Entonces, provisional para comenzar a reconstruir instituciones, pero también la economía del país. Resumiendo el balance del día de hoy, Ortega ganó algo, logró mitigar la convocatoria a este consejo con la expulsión que hizo hace unos días de la misión de derechos humanos del alto comisionado. No, no, esto fue pura ganancia para el pueblo de Nicaragua, para la causa de la oposición. Fue lo más inconcebible que, estando esta reunión en agenda, expulsa todavía al organismo de Naciones Unidas, lo cual ofendió muchísimo a los europeos. Entonces, él no sale ganando para nada. Tratará de muñequear con Rusia y en alguna medida con China para evitar que esto regrese al consejo. Y hay que decirlo, una vez que Estados Unidos salga a la presidencia, los presidentes pueden muñequear un poco el próximo mes el presidente Bolivia y después le sigue China. Entonces, regresar al consejo en esos meses va a ser complicado. Pero ya la puerta quedó abierta.